Imposible olvidar tus ojitos Imposible olvidar tu mirada Imposible olvidarme de ti Imposible olvidar que me amas Junio, miércoles y en que te conocí Día inolvidable para mí Porque ese día nació y creció nuestro amor Estoy feliz, estoy feliz porque tú estés conmigo Y más feliz por saber que vives dentro de mí No es una aventura, es un sueño real Es que contigo vivo Y hoy te digo Que eres el ser Con el que siempre soñé Y nos vamos hasta Zacatipán de Los Ángeles Michu preciosa Esto es para ti Pasan los meses y yo te sigo amando con ansias Pasan los días y sigo pensando en ti Pasan minutos, pasan segundos y sigues viviendo aquí Muy dentro de mí Y me gusta disfrutar de ti Y me gusta disfrutar de ti Me gusta tocar en ti Me gusta solita Me gusta mucho tu carita Y esa sonrisa que me excita Me gusta todo, me gusta todo, todo de ti Y contigo me gusta mucho Contigo me siento muy feliz Sin ti yo me puedo morir Estoy feliz, estoy feliz porque tú estés conmigo Y más feliz por saber que vives dentro de mí No es una aventura, es un sueño real El que contigo vivo Y hoy te digo Que eres el ser Con el que siempre soñé Y hoy te digo Que eres el ser Con el que siempre soñé Robin Revilla ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo ¿Qué estamos haciendo? ¡Gracias por ver el video!